Sí, es el tercer año que se realiza esta caminata solidaria, uniéndonos, yo pienso que espiritualmente, rogando a ese ser superior de la creación que algún día el cáncer desaparezca de la faz del mundo. Nuestros científicos hacen grandes esfuerzos, hay meritorios avances, pero todavía tenemos esa espada que nos preocupa un poco. La verdad que a nosotros nos da mucha satisfacción ver que esta comunidad es sumamente solidaria, sumamente sensible, y su empatía por aquel que sufre la enfermedad es realmente edificante. Así que nos alienta realmente a perseverar en el esfuerzo. Vos sabés bien que ya hace 21 años que esto es puro voluntariado, y bueno, nos da realmente una gran satisfacción unirnos en esto, porque yo digo siempre que cuando el esfuerzo es compartido, la fatiga es más llevadera. Es un momento muy emocionante para muchos, porque vemos personas que a lo mejor tienen algún familiar que está padeciendo la enfermedad, personas que el año pasado hicieron esta caminata, hoy ya no están, algunos que no pueden venir por esta enfermedad también hoy. Así que, bueno, se juntan muchas emociones que seguramente se comparten con todos ustedes. Sí, realmente nosotros lo vivimos frecuentemente con las personas que asisten al grupo oncológico que funciona en nuestra institución. Este grupo terapéutico hace un excelente trabajo con estas mujeres, en este caso es un grupo de mujeres, y bueno, las anima, las alienta, nos sorprende su fortaleza, su coraje, su espíritu de lucha, y nos hace mucho bien y ellas también. O sea que es un ejemplo de perseverancia, perseverancia, ¿no es cierto?, de compromiso que enaltece realmente a quienes lo ponen en práctica. Seguramente. Y bueno, y ojalá muchas de las personas que se acercan a la caminata en algún futuro también contribuyan para sostener lo que es la fundación, porque sabemos, bueno, que hay gente que... Ustedes necesitan manos que colaboren, que vengan a ayudarlas, que, bueno, continúen con esta misión tan importante que tienen. Sí, es un compromiso que a algunos los asusta, porque por ahí dicen, ¡uh, qué triste! ¡uh, qué penoso! Y no es así, porque escuchamos, prestamos nuestro oído, nuestro hombro, para que a él que tiene su preocupación, lo ayudamos en las gestiones para proveerlos, por ejemplo, de la medicación necesaria en las quimios, en el tratamiento, y también intervenimos cuando las obras sociales o prepagas miran hacia otro lado. Eso es un apoyo sumamente importante, porque la persona enferma o los familiares, los enfermos a veces bajan un poco los brazos y los familiares están sumamente ocupados. Entonces, desde la fundación colaboramos también con ese cometido. Sinceramente no es fácil, pero nuestro compromiso es voluntariado puro. Aquí a veces se acerca gente y nos pregunta cuánto se paga. Todo el mundo aquí es voluntario y, bueno, el compromiso tiene que ser vocación del servicio, ¿no es cierto?, y brindar nuestro tiempo para aquellos que no disponen de una salud realmente completa y total.